Allí apura el contraataque con el Beto, Márcico, venía Villalba, la pelota la tiene Martínez, Atrada, que había quedado como último hombre, otra vez con el Beto, no fue Villalba, este es el Beto, el Beto, Beto, gol, 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 de Boca, a los ocho minutos del segundo tiempo, el Beto, Alberto José Márcico, Boca 2, River 0.